acompañarnos en este importante evento donde estos dos municipios se engalanan no solo con la visita del señor presidente sino con la inauguración también de este importante tramo carretero que definitivamente trae muchísimo desarrollo a estas comunidades ya que pasaron cuarenta años para que esto fuese una realidad. Muy bien y vamos a dar inicio a este evento con las palabras del señor alcalde municipal de Zipacapa, San Marcos, el señor Ernesto Ramiro Bautista, para quien pido por favor fuertes aplausos. Adelante, señor alcalde. Señor presidente de la república, doctor Alejandro Yamate, distinguidos ministros de estado, distinguidos diputados, señores gobernadores, señores presidentes de los diferentes cocodes, alcaldes auxiliares, medios de comunicación, tengan ustedes muy buenos días. Para nosotros los cipacapenses es de sumamente de mucho orgullo contar con la presencia del distinguido ciudadano, señor presidente de la república, el doctor Alejandro Yamatey. Cipacapa se llena de orgullo. Nuestros corazones se manifiestan de alegría, señor presidente, contar con su grata presencia en esta bendita tierra. Señor presidente, en nombre de los cipacapenses, quisiéramos agradecerle ese apoyo incondicional que usted le ha dado a nuestro municipio, especialmente esta ruta que ha conectado y que viene a favorecer el tráfico desde la capital, desde el departamento de Casaltenango y el departamento de Huehuetenango prácticamente nos estamos conectando todo el altiplano marquense. De manera, señor presidente, que los cipacapenses después de más de 30 años de lucha y lucha a través de los diferentes gobiernos municipales y gobiernos centrales, por fin con su gobierno se hace realidad este tramo de asfalto, del cual nosotros nos sentimos sumamente orgullosos, nos sentimos sumamente orgullosos porque hoy usted puede dar fe que esta ruta se convierta en una ruta importantísima porque todo el tráfico que viene de la ciudad capital, tráfico pesado de Quetzaltenango, de Huehuetenango, esta será la ruta porque es la ruta más inmediata para conectar a todo el altiplano marquense. De manera, señor presidente, que nosotros los cipacapenses estamos sumamente orgullosos, su gobierno no pasará la historia, estará siempre presente en nuestros corazones porque usted hace historia que por primera vez cipacapa se dice aquí presente con este gran proyecto de desarrollo para nuestro municipio y para los departamentos vecinos. Así que señor presidente, además aprovecho la ocasión, aquí están las autoridades comunitarias, gracias por esa cantidad de apoyo que hemos recibido. Hemos dicho que cipacapa ha sido bendecido en su gobierno porque hemos recibido una gran cantidad de apoyo de desarrollo de las diferentes comunidades. Gracias señor gobernador, señor gobernador, usted ha sido pieza importante en el desarrollo de cipacapa. Señor diputado Cifuentes, también usted lo tenemos en nuestros corazones porque ha sido importante también abrirnos las puertas en el Congreso de la República. Así es que a nombre de todos los cipacapenses, que Dios me los bendiga a todos, que Dios les multiplique de ideas y sabiduría para seguir sacando adelante a nuestro país. Muchas gracias, que Dios nos los bendiga. Agradecemos las palabras del señor alcalde, sin duda alguna tiene toda la razón en esto que dice, ¿verdad? Este es un importante mejoramiento y también desarrollo para estas comunidades y estos departamentos de Guatemala. Y bien, también recibimos con fuertes aplausos a la señora alcaldesa municipal de Malacatancito. díaz, digamos. y